Música Tardes noches, soy Fernando Cabrerizo de la Sociedad Astronómica SIRMA Voy a ejercer un poco de anfitrión para la charla de David Antes de comenzar con presentaciones, comentaros las actividades que quedan para esta semana Las próximas conferencias, mañana tenemos una conferencia sobre moléculas en el espacio Por Lucie Colesnicova, aquí presente, que es de la casa, de la Universidad de Valladolid y de la asociación Y nos dará una charla sobre moléculas en el espacio y cómo encontrarlas y estas cosas Para el jueves tenemos Conociendo las estrellas, espectros y espectrógrafos Es una conferencia por Miguel Rodríguez Marco, que es también prácticamente de la casa Ahora está en Madrid, es astrónomo aficionado, pero empezó en la asociación de aquí, en la Sociedad Astronómica SIRMA En aquella época éramos agrupación vallisolitana de Astronomía Y entró en la asociación más o menos como cuando yo, con 14 años, más o menos, hasta que ha llovido Y hace trabajo amateur, pero trabajó científico, con observación de estrellas, estrellas variables Haciendo espectros también, de observación de estrellas Es una conferencia bastante interesante Y el viernes terminaremos el ciclo con Imagina el universo y su expansión Por Juan Fernández Macarrón Que nos enseñará un poquito a imaginarnos conceptos un poco complicados sobre el universo Y ahí lo dejo Es un tema interesante, si queréis, pues venís Bueno, os comento ya la charla de hoy Tenemos hoy a David Garadí con nosotros Es cordobés, de nacimiento y de acento También, como os daréis cuenta Y, bueno, es licenciado en física Se estudió el primer ciclo en Granada Y segundo en Barcelona Y ahí hizo su tesis doctoral sobre fotometría y astrometría En estrellas, en cúmulos abiertos Y luego ha trabajado, bueno, como profesor en la propia Universidad de Barcelona Ya da producción científica en el Centro de Astrobiología en Madrid En el Instituto Astrofísico de Andalucía Y actualmente es astrónomo residente en el Centro Hispano-Alemán de Calarato Un observatorio en Almería Un observatorio, pues, bastante interesante de visitar He tenido la oportunidad de visitarlo dos veces En la primera, precisamente, David ejerció allí de Cicerón Nos hizo unas visitas por las instalaciones espectaculares Y la verdad es que es un sitio que merece la pena visitar Si alguna vez vais por ahí por el sur Comentar también que el trabajo que hace David En almería científico es muy interesante Pero me voy a centrar en la parte de apoyo a los aficionados Porque es un gran divulgador Hace una tarea divulgadora muy importante Y no solo tarea de divulgación, sino también de apoyo A los propios aficionados Se ha peleado en despachos, se ha peleado con papeles No sé si en las carreras de física se enseña a bregar con despachos y papeles Pero se debería a lo mejor, ¿verdad? Entonces, bueno Ha trabajado bastante en ese frente también importante de la burocracia Y por ello, pues, también se lo agradecemos Y nos va a hablar un poco de exoplanetas Bueno, el primer exoplaneta se descubrió allá por el año 95 Y de aquí hasta ahora se han descubierto miles Entonces, bueno, nos va a hablar un poquito del trabajo que desarrollan también Ahí en Calaralto con sus telescopios y sus cacharrillos Vale, pues, muchas gracias David Nos dejo, pues, dejo con él De acuerdo, Fernando, pues, gracias por esta introducción Efectivamente, soy de Córdoba, de enlazamiento y de todo Tengo una familia entera allí De hecho, mañana volverá, como nos comentaba Y efectivamente, mi acento es muy de Córdoba capital Espero que eso no sea inconveniente para que se me entienda con claridad Cerca de un tercio, entre una parte, a partir de un tercio del auditorio Tiene experiencia oyéndome hablar, y además oyéndome hablar de estos temas Porque justo hace unas cuantas semanas Lleva hace unas cuantas semanitas Semanillas Hablé sobre planetas extrasolares en el... Dijésimo segundo, era Congreso Estatal de Astronomía, en Pamplona Hombre, los contenidos de esta charla y de aquella son... Hay una intersección no nula Pero si alguien venía con la idea de que estas charlas son tan divertidas y tan lúdicas como aquella Hay que decir que no Que el nivel de performance y de... Incluso de chistes malos Para venir a Valladolid en un sitio de monstruo lo hemos rebajado considerablemente Y hemos empezado siendo un chiste malo, ¿no? De acuerdo Vamos a ver si funciona... Funciona Bien, el... Hombre, aquí en la universidad Surtro en una universidad abolengo de la de Valladolid Pues... Vamos a explicar cuestiones de ciertos calados científicos No desde el punto de vista matemático Alguna fórmula saldrá, ¿no? Pero sí van a aparecer conceptos científicos o físicos Que convienen en el... Y muchas veces en la contención cualitativa de estas cuestiones Hay mucha más ciencia que en muchas fórmulas Pero de todas formas Y por si entre el público hay alguien que venga fuera de contexto Pues también vamos a procurar tratar la diversidad en el aula No es un todo que está tan de moda Explicando todo desde el principio y desde la base Y esa es la intención de esta primera diapositiva Aquí como se ve, pretende explicar con claridad Qué son los planetas extrasolares Haciendo una analogía con el Sol Sabemos hoy día que el Sol es una estrella O dicho de otra manera Las estrellas son soles como un nuestro Nuestro Sol tiene planetas alrededor Y a esta altura del siglo XXI Ya sabemos con certeza absoluta Que también otras estrellas, otros soles Tienen a su alrededor planetas Bueno, pues esos planetas que giran no en torno a nuestro Sol Sino en torno a otras estrellas Son los planetas extrasolares También llamados exoplanetas Esta historia empezó, no exactamente en 1995 Luego, como aquí el auditorio es un poco más En fin, aquí hay que estar estudiando física, ¿no? Daremos todos los detalles verdaderos La historia empezó un poquito antes Un poquito antes de 1995 Pero efectivamente en 1995 se descubrió el primer planeta Alrededor de una estrella normal ¿Qué es eso de normal? Bueno, pues para alguien que haga astrofísica Diciendo, alrededor de una estrella de la secuencia principal Fue el planeta que descubrieron Michel Mayor y Dieter Kelo Alrededor de la estrella 51 de Pegaso La estrella 51 de Pegaso se puede ver a la simple vista Justamente ahora, en otoño, está a la mano Y es una de esas cosas como la superluna, ¿no? Que uno lo mire y no lo ve Si es la luna, muy grande, uno lo puede De a mí me parece normal Pero sabiendo que la luna está cerca Pues la experiencia se engrandece Y lo mismo pasa ahora cuando miramos la estrella 51 de Pegaso Que seguramente, bueno, seguro que durante milenias La han estado observando nuestro antepasado Pero hoy desde hace solo 20 años Y como decíamos en Pamplona, 20 años No es nada Desde hace 20 años podemos mirar la estrella 51 de Pegaso Y engrandecer la experiencia Sabiendo que allí No sabemos si hay alguien Pero por lo menos planetas sí que hay Voy a hablar un poco de contexto histórico Porque no es tan frecuente Que quienes nos interesamos por la física Podamos vivir en primera línea Algo que saldrá en los libros de historia para siempre O sea, tenemos que ser conscientes De por qué lo que está pasando ahí fuera Es histórico, ¿no? Y hasta qué punto estamos viviendo algo que es especial Y lo que ya comentaremos en la segunda mitad Cuál es el estado científico actual de la materia Y por qué contexto histórico Se resume en una afirmación con el mía Luego veréis de quién es Consiste en que lo que está ocurriendo ahora Por los planetas extrasolares Es un paso más en la Revolución Copernicana La Revolución Copernicana El tema clásico de todos los libros De teoría y filosofía de la ciencia Se hace mucha ciencia O mucha filosofía en un caso único, ¿no? La Revolución Copernicana Bueno, pues la Revolución Copernicana Es verdad que empezó allá más o menos Porque aproximadamente En torno a cuando vivió Copérnico Pero no ha terminado todavía Está continuando Continúa delante de nuestras propias narices Y eso es lo que hace que este asunto A diferencia de otros Que también son muy interesantes De la astrofísica actual Tenga esa trascendencia histórica Hay un hilo que une A Mayor y Que Ló A todas las personas que ahora trabajan En planetas extrasolares Un hilo continuo que lo liga directamente A esos nombres que tanto admiramos ¿No? Jordano Bruno Nicolás Copérnico Johannes Kepler Tico Brahe Justo al lado de esos nombres Saldrán los de estos dos individuos Que lo que va a enseñar A partir de ahora Claro, tenemos que empezar hablando De cómo se veía el universo Antes de la Revolución Copernicana Y esto es No por sabido Deja de ser importante recordarlo De vez en cuando Pensamos que hasta hace solo De decir, entre 20 años no es nada Es que claro, cuando En astrofísica El primer número que te sale Como en geología ¿No? O se une también En biología evolutiva ¿No? Para empezar a hablar Con un millón de años ¿No? Llegar a la tienda ¿Cuánto te pongo? Pues una mil o menos Toma, un millón Pues claro, cuando hablamos En términos históricos Y hablamos de hace 300 años 400 años Pues parece mucho Pero incluso a la escala De la especie humana 400 años No es nada Es que podríamos hablar Tranquilamente de 100.000 150.200.000 años ¿No? Hablando de seres humanos Con los que Con un intérprete Podríamos tener una conversación Totalmente razonable Y podríamos hablar Entre otras cosas De cómo veían el cielo Bueno, como se veía así Hace cuatro ratos Hace solo 300 400 años Y esta era la visión Que se tenía Del universo entero No eso del cielo ¿No? Por supuesto El modelo era geocéntrico Se daba por supuesto Lo que parecía evidente Que la tierra estaba en el centro Además fijaos Como en este diagrama Que viene de la crónica De Nuremberg Del año 1493 El órbete terrestre Reflece Aquí en el interior Se representa también La parte de la física De la época La física de Aristóteles Que sabéis que reconocía La existencia de Cuatro elementos En el mundo sublunar Los cuales eran Metilogon y la tierra Y ahí está La esfera del agua La esfera del aire Y la esfera del fuego En el mundo sublunar Luego está La esfera de la luna Y las de los otros Planetas clásicos En orden Mercurio Venu El Sol Marte Júpiter Saturno Luego va con el firmamento El cielo firme La esfera sólida En la que están Las estrellas fijas Que pone Coelum Stellatus Stellatus El cielo de las estrellas Y luego primus móviles La máquina Que ponía en movimiento Todo ese dispositivo De esfera Sobre esfera Que tenía una función física Incluso Porque claro La tierra no solo estaba En el centro La tierra estaba quieta Y todo en el cielo Se mueve a nuestro alrededor Hasta todo un mecanismo Que ponga todas esas esferas En movimiento Y cerrándolo todo Estaba el motor inmóvil El primus móvil Y Maya Del mismo modo Que en el interior Se representaba parte De la física O de la ciencia De la época Maya se representaba Parte de la mitología De la época El cielo empíreo Es muy interesante Porque si veis A la página original De la crónica de Nuremberg 1493 Al lado de este diagrama Tiene una descripción Perfecta De todo lo que hay aquí arriba No es tan sencillo Como el que parece Ángeles y Dios es majestad No, no Hay también toda una jerarquía En el cielo empíreo Que cubines Serafines Majestades Protestades En fin Este modelo De universo es más complejo De lo que a veces Se nota a entender Incluso Circulazando Como si la visión Que se tenía Del firmamento Del mundo En 1493 Fuera simple No era simple en absoluto Lo que se puede hacer Es muy distinta A la que tenemos ahora Fijémonos en dos detalles Solo Primero Las estrellas Son farolillas Luces De naturaleza indeterminada Fuentes de luz Pegadas físicamente A un cielo Firme Sólido A una esfera Que de verdad Cerraba O sea Si alguien Desde la edad media Trepara Hasta la esfera De las esferas fijas Podría golpearla Y sonaría Clop, clop, clop Y ahí estarían colgadas Las estrellas luminosas O sea ¿Qué son las estrellas? Y el segundo punto clave Que es el más importante En este caso En este universo Pero hay un mundo Y en la Tierra O sea Todo lo importante Que ocurre en el cosmos Pasa aquí Bien Esto empezó a cambiar En nuestra cultura Ya sabemos que Antecedentes griegos Y todo eso Pero bueno La cosa nos llegó a cambiar Hasta que Copérnico No propuso su modelo heliocéntrico Aquí tenemos El grabador original De la obra de 1543 Podéis Si vais al Bueno no sé Igual es un De revolucionibus En la biblioteca De la Universidad De Valladolid Si no podéis ir A la biblioteca Del Real Instituto Y Observatorio De la Armada En San Fernando Cádiz Y allí tienen Un Copérnico Primera edición Si tenéis suerte Y un poco de enchufe Igual os dejan Pasar la página Hasta llegar a este Diagrama Yo no lo he visto Lo he visto abierto En una vitrinita Bien Aquí las cosas cambian Pero ¿En qué sentido? Bueno si persona lo ha dicho Copérnico lo que hizo fue Solo quitar la tierra del centro Y poner al sol en su lugar Y iba a decir el pobre Copérnico Hombre Voy a decirlo El pobre Copérnico creía que solo era eso Lo que estaba cambiando Pero ahora veréis que no ¿Qué ocurre aquí? Que en cuanto se coloca el sol en el centro Y a su alrededor Se coloca la tierra como un planeta más ¿Qué ocurre? Que también los otros planetas Quiere decir La tentación de identificar A los otros planetas Como otras tierras Es evidente Aunque Copérnico no lo hubiera así Estaba abriendo la puerta A considerar que en el universo Había otros mundos Aunque solo fueran los mundos vecinos Y eso ya es un cambio Filosófico muy importante Y luego El universo es presente No solo es un universo centrado en el sol Sino que es un universo Con muchos centros Aquí por lo menos hay dos centros Pero si todo da vuelta Alrededor del sol Menos la luna Que da vuelta Alrededor de la tierra Ese del área es muy feo De hecho se lo criticamos muchísimo Era uno de los mayores defectos Estéticos y filosóficos De su modelo ¿Tiene aquí la luna? Aún así Fijaos lo que pone aquí arriba ¿No? Stellarum fixarum sphara immobilis Seguía pensando Que había una esfera sólida Que cerraba todo el universo Y en la que estaban pegadas las estrellas Pues no el mismo Con sexto De farolillos de feria O de lucecitas pegadas A una superficie negra Fija Pero ¿Qué ocurre? Que en el modelo Geocéntrico La esfera de la estrella fija Tiene una función Debe girar Para arrastrar la estrella Alrededor de la tierra Por lo menos una vez al día Pero aquí ¿Qué función cumple esa esfera? Pues ya lo dice ahí Immobilis Estarse quieto No hace mucho más Que esos géneros de la estrella En sus lugares Estamos empezando a quitarle funciones A la esfera De la estrella fija Y Ninguna de esas cuestiones Las dijo explícitamente Copérnico De hecho a Copérnico Lo habría horrorizado Comparar los otros planetas Con la tierra Pero poco después Uno de los mayores apoyos Al modelo de Copérnico Vino de Galileo Y no solo Sobre bases filosóficas Que también Sino Sobre bases muy solidas Observacional Y el golpe principal Que dio Galileo Para apoyar a Copérnico Fue Demostrar Que en realidad En el universo Hay varios centros O sea Aquella que el tigre Se le había hecho a Copérnico ¿Cómo pones tú? Muchas cosas A dar vueltas En torno al sol Y en cambio La luna alrededor de la tierra Si me mira usted Pues al telescopio Es que también hay cosas Alrededor de Júpiter Y aquí sale La tierra con sus satélites Júpiter con sus cuatro lunas No hay ningún problema El universo puede tener Muchos centros Y claro Ya la tentación De identificar Júpiter Con otro planeta Cuando se veían Vistos satélites A su alrededor Y se veía que el disco Era una bolita O cuando se vieron Las fases de Venus Galileo demostró De manera empírica Que Venus Da vueltas Al rededor del sol Y no al rededor de la tierra Y que A través esas fases Como las de la luna O sea Que las pruebas Ya empezaron a ser abrumadoras Tanto Que Con sus más y sus menos Galileo Con la autoridad De la época Pocos años después El modelo Copernicano Pasó a ser el estándar Aceptado En todo el mundo Así La mayoría de las obras Que estoy enseñando Se pueden comprar Incluso en librería Hoy día Hay varias ediciones Modernas Incluso en castellano De casi todos estos libros Bueno Hacia la misma época Kepler Publicó su libro Astronomía Nova En el que Defendía también El sistema copernicano Pero Fijaos que interesante También desde el punto De vista filosófico Toda esta historia De la revolución copernicana De la que luego vamos a hablar Ya centrándonos En los planetas extrasolares Porque ilustra también Muchas cuestiones Que la mayoría De la gente Por la calle Tiene mal asimiladas Acerca de la ciencia ¿Cuántas veces nos han dicho Que ustedes los científicos Solo se cree En lo que está demostrado Claro Es común Porque yo Si hay algo demostrado Me lo creo Pero Andrés No me creo cosas Que no están demostradas Muchísimas Porque como sabe cualquiera Que trabaje en un laboratorio Entre lo totalmente demostrado Blanco Y lo totalmente descartado En negro Las camas de gris Son infinitas Y muchas veces Creemos lo razonable Más que lo demostrado ¿Y qué ocurre? Que dado el paso De colocar el centro Del sistema solar En el sol Asimilarlo A otros planetas Con tierra Como la nuestra Es elemental O sea En un paso razonable Kepler Sin tener pruebas directas De ello Incluso antes De las observaciones De Galileo Fijaos El libro este De 1609 Todavía Galileo No había publicado El mensajero sideral Admitía que los planetas Son otros mundos Y que podrían estar habitados Y no lo creía Porque nadie lo hubiera demostrado Sino porque simplemente Le parecía que el mundo En el universo Sería muy raro Si las cosas Fueron de otro mundo Pero para Kepler Las esferas no eran soles Seguían siendo Zarrolillos Pobrados de un lugar Indeterminado Quizás una esfera sólida Bien Galileo demostró Que los planetas Son mundos Pero seguía pensando Que las esferas no son soles Es muy interesante Leerse este libro En Alianza Editorial Libre de bolsillo Muy fácil de conseguir El mensaje Y el mensajero sideral En el que se tratan Todos estos temas A través de la obra original De Galileo Y de Kepler No son los únicos Hay un autor muy interesante De la época Thomas Deeks Un inglés Que publicó Un libro Que también está disponible En esta obra Con ese título largo Y en inglés antiguo Que no voy a leer Está incluida en este libro De Alianza Opúsculo Sobre el movimiento de la Tierra Y de ahí he tomado Este diagrama Espero que Thomas Deeks O su heredero No planteen Ningún pleito por derecho Bien Aquí se ve como Planteaba Thomas Deeks El modelo Heliocéntrico Copernicano Tenemos el Sol en mi centro Esto ya no está en latín Esto está en un inglés Encantador De la época Fijaos que pone The Sonne The Sonne Bueno y esto Es interesantísimo leérselo Pero eso para cuando Tenga una charla Sobre inglés Inglés Renacentista El caso es que Aquí están los grupos De Mercurio De Venus La Tierra Marte Etcétera Pero fijaos En dos detalles Curiosos de este diagrama Aquí tenemos la Tierra Donde lo vuelto al Sol Pero en torno a la Tierra Tenemos La esfera de la Tierra Del agua Del aire Y del fuego O sea que En plena revolución Surgen las contradicciones Como diría Marta Harnack En los años 60 Tenemos una mezcla Aquí del modelo Antiguo con el nuevo Y de la física Que está naciendo Gracias a Los dos descubrimientos De Kepler De Tico Brahe Y de Galileo Y de la física De Aristóteles Pero al mismo tiempo Este hombre plantea Y es lo que explica Aquí en largo y tendido En una parrofada Interesantísima de leer Que la esfera De la estrella fija No hace falta para nada Que la estrella No tiene por qué estar pillada De ninguna esfera Porque aunque esa esfera No tiene ninguna función Las estrellas pueden extenderse Hasta el infinito O sea que el universo Centrado en el Sol Es potencialmente infinito Y ese cambio Que ni siquiera Thomas Diggs Llegó a ser Para él las estrellas Se extendía a castellín finito Pero no llegó a dar el paso Que sirvió de Giovanni Bruno De identificar otras estrellas Con el Sol Que lo tenemos Su libro además De antes de que se siguieran Todos estos descubrimientos El de 1584 Se puede comprar Está traducido al castellano Es muy duro de leer Pero también muy interesante Admitía que las estrellas son soles Y afirmaba tener explícitas La doctrina La hipótesis De la pluralidad De mundos habitados Bueno a partir de aquí Ya el estándar Pasó a ser No solo El modelo heliocéntrico Sino la física newtoniana Incluso Aquí vemos De 1678 La publicación De las leyes de Newton Las leyes de Newton Iban tan bien Iban y van Seguen yendo Van tan bien Que a nadie se le podía Ritual de ella Era una cosa increíble Fue como Bueno Sí Una liberación Pasar de la esfera Sobre esfera Sobre esfera De los modelos Toremaicos O incluso De copernicanos El modelo de copernica Y otra pesadilla De esfera Sobre esfera Pasada a la simplicidad Cristalina De la ley física Newtoniana Claro Quién iba a dudar Que las leyes de Newton Que iban tan bien Aquí en la Tierra No fueran validas También en el cielo Y eso se admitía Sin prueba Que tenía que ser así Claro sería el mundo Si no fuera así Se admitía también De manera estándar Que las estrellas Son soles Sin prueba Pero parecía lo natural Y se admitía Una universalidad De la ley de Newton Y por tanto La tecla Fijaos aquí En varias dictas De Friedrichel Mercer En 1781 Descubrió Urano O sea Que no solo Hay otro mundo Sino que incluso Había otro mundo Por descubrir Podemos seguir ampliando Los fronteros Del universo conocido Y añadiendo Mundo Al inventario Que ya había Descubriendo Urano Se dice pronto Pero duplicó De un golpe El tamaño del sistema Más solar conocido Piacci en 1891 De julio A los asteroides Y Adams de Berriere y Gall En 1846 Hace más de siglo y medio Y todavía seguimos peleándonos Sobre ya Que nombre hay que poner aquí Las cuestiones de la geopolítica Y el prestigio internacional Bueno pues Descubriendo de Néstuno Fue una espaldatación enorme A las propias leyes de Newton ¿Quién iba a dudar De que las leyes de Newton Eran universales De verdad Bueno pues Hasta el año 1403 No se demostró Que las leyes de Newton Por lo menos Se aplicaban a las estrellas Cuando Dirigente Herschel Este mismo Que descubrió Urano Comprobó Que algunas estrellas binarias Giran en torno A su centro de masas común Siguiendo las leyes de Kepler Entonces Llevo la demostración De que todo el mundo Vaya por esto Claro Todo el mundo admitía Sin pruebas Sin ni una sola prueba Ni una Que las estrellas Eran como el Sol Bueno y cuando se demostró Porque las estrellas son como el Sol Bueno pues eso sí Está demostrado Hoy Nos lo creíamos ya desde antes Pero eso sí está demostrado Está demostrado Desde el año 1838 Cuando Friedrich Bessel Midió la distancia A la primera estrella Que no fue a la más cercana Curiosamente Fue la estrella número 61 De la constelación del Sidney Sidney Diríais en castilla 61 de la constelación del Sidney Pues Claro Cuando se mide la distancia A ese punto luminoso Y se compara El brillo aparente que tiene Con la distancia a la que está Se resuelve el problema Y sale que ese punto Realmente tiene la misma potencia luminosa Que el Sol O del mismo orden Y por lo tanto Tiene que ser un objeto De la misma naturaleza Solo se tuvo la certeza De que las estrellas son O sea La certeza absoluta Demostrada Con pruebas irrefutables De que las estrellas Son como el Sol En el año 1838 Y se admitía también Pero igual que se admitía Que las estrellas Eran como el Sol Sin pruebas Se venía admitiendo Que otras estrellas Tendrían que tener Planeta alrededor Eso sería algo Pues normal Lo que pasa es que Nadie tenía ni idea De cómo intentar descubrirlo Pero Y eso se siguió creyendo Hasta que llegó El año 1990 Y tanto Claro Hasta ese aspecto Podría haber dicho Oye usted Están científicos ¿Cómo que hay otros mundos Por ahí Extraterrestres Y marcianos Y todo eso Pues si no está demostrado Lo único que me da Que no está demostrado Es más que razonable Que haya otros planetas Bueno Pues hasta que no me lo demuestren No me lo creen Como se lo cree usted Ahora ya desde el año 1995 Es obligatorio creérselo Aquí vemos como John Herzl El hijo de Wilhelm El que vimos antes Ya fincado en Inglaterra Con esa gran dilocuencia Decimonónica Pues en el discurso Ante la Real Sociedad Británica En el que presentó El descubrimiento de Bessel De la medida A la distancia La primera distancia estelar Decía que Felicito a los miembros De la Sociedad Astronómica Real Por haber vivido El día en que La sonda avanzada Del universo estelar Que bonito Ha llegado por fin al fondo Se trata del mayor Y más glorioso triunfo Jamás presenciado Por la astronomía práctica Probablemente Se ha ido Pero la revolución copernicana Siguió adelante Fijaos que La esencia De la revolución copernicana Consiste en quitar La tierra del centro No en poner al sol Sino en ir colocando La tierra cada vez En el lugar que le corresponde La tierra es un planeta Más entre los demás El sol es una estrella Más entre los demás Y decía yo En la diapositiva anterior Que se discutiera también La existencia de otras galaxias Durante muchos años Fue un tema contente El universo está formado Por una sola galaxia Evidentemente la nuestra O está formado Por muchísimas galaxias Y la nuestra Solo una más Bueno Hombre El pensamiento copernicano Podría llevarnos a pensar Que tiene que haber Muchas galaxias Pero La cosa no estaba tan clara En este caso Hasta que llegó Hamel 1925 Y midió la primera distancia A un sistema extracaláctico En este caso A la Galacia de Andrómeda Este es el artículo original De observatorio Y no se ve muy bien Pero aquí En esta línea Rompió de un martillazo La frontera del firmamento Fijaos La distancia correspondiente Está hablando de M31 La galaxia de Andrómeda Es de 285.000 parsecs No le tembló el pulso Le salía eso Y lo escribían 300.000 parsecs 3 cortenas 9 Un millón de años En blue Para empezar a hablar Un millón Pero muchos colegas Suyos Se llevaban las manos A la cabeza ¿Un millón De años En blue? No pues se quedó corto En un factor Dos y pico Es más del doble En realidad Él lo dice aquí Dice La mayor incertidumbre Que remarcaba Con todo artículo científico La fuente de incertidumbre Que no estaba seguro Pero lo que estaba claro Es que si la galaxia de Andrómeda Estaba un millón de años en blue O por ahí Tenía que ser un sistema Extragalactivo como el nuestro Y por lo tanto La analogía Ella era obligatoria Todas las nebulosas espirales Tenían que ser galaxias Como la nuestra Desde el año 1925 Vivimos en un universo En el que no solo La Tierra era el centro El Sol tampoco es el centro Es decir Una estrella más En una galaxia Que contiene Cientos de miles De millones De sol Pero es que además Vivimos en un universo En el que se observan En cuanto uno hace Un barrido más simple Cientos de miles De millones De galaxias Victoria Aulil diría Cien mil millones de galaxias A cien mil millones De estrellas cada una Quedaba la duda Para quien no fuera razonable Los científicos Nunca tuvieron ninguna duda Siempre se supo Desde que se Asumió Que las estrellas Son como el Sol Que esos Soles Tenían que tener Planetas alrededor El descubrimiento Igual pasó con Félix Bessel Llegó en 1995 Las estrellas normales Las estrellas de secuencia principal Como el Sol Llegó en 1995 ¿Y qué ocurre? Ahora ya nadie puede decirnos Eso es que hay otro mundo Me lo tendrá que demostrar No, pues ya está demostrado Ningún problema Pero de manera natural En ambientes científicos Es totalmente respetable Se habla de habitabilidad Y de la existencia de vida En otros lugares Y alguien al fondo Pues quizá Lo ante la mano Y dirá Hasta que usted no me demuestre Con todas las telas de la red Demostrado y refutado Que hay vida ahí fuera Yo no me lo voy a creer A esa persona hay que responderle Varias cosas Primera Esa no es la actitud científica Lo normal Es que lo que pasa aquí Pase en más sitios Sobre todo si hay 100.000 millones de galaxias En el universo observable Con 100.000 millones de estrellas cada una Otra cosa Hasta que no se demuestre Bueno pues Espere tranquilo ¿Por qué Con este descubrimiento Seguimos prolongando La revolución copernicana? Pues evidente Porque seguimos apartando El rasgo central Del modelo de Ptolemaico Todo lo que pasaba En el universo Ocurría en un único mundo Que era la Tierra Y eso de buena importancia Excepcional A nuestra actividad cotidiana A lo que significamos Los seres humanos De lo que pasa a nuestro alrededor Bueno pues La revolución copernicana Consiste en ir apartando Nuestro lugar Del centro del universo Desde todos los puntos de vista De hecho Según esta argumentación Incluso La teoría de la evolución De la guiniana Es una teoría copernicana Porque coloca al ser humano En su lugar Entre el resto de las especies De la Tierra Y la geología Con el descubrimiento De la edad de la Tierra Nos coloca nuestro lugar En el tiempo Ya no vivimos En el mundo De 4.000 años de edad De la genealogía bíblica Sino en un mundo De 4.000 millones De años de edad Lo cual convierte Los 100 años Que vive una persona O incluso Los 100.000 años Más o menos De la especie humana En una niñidad Eso también es copernicanal David Black Publicó en la revista anual De astronomía y astrofísica En el año 1995 Un artículo de revisión Los artículos de revisión Son los artículos De más prestigio En Cielce Se le encarga Un gran especialista Un artículo Que recopile Cuál es el estado general De un tema concreto Y a David Black Le encargaron Que recopilara Cuál era el estado Del tema De la búsqueda De otros sistemas planetarios Algo que todo el mundo Sabía que tenía que existir Pero que cuando David Black Escribió el artículo Todavía no se había descubierto Se estaban haciendo esfuerzos Evidentemente Y decía David Black A ver Si él pasa página Aquí está Empezaba el artículo De esta manera David Black Primero está la hora El artículo Detrás del título En el momento presente No disponemos de evidencia Observacional alguna Sobre la existencia De ningún otro sistema planetario Ni acerca de vida extraterrestre ¿Con qué naturalidad Un puede un tema al otro Sin despeinarse? Este artículo trata El primero de estos puntos La búsqueda De otros sistemas planetarios El resultado de esta búsqueda Nos llevará a cerca De completar La revolución intelectual Iniciada por Copérnico Hace 500 años Y en consecuencia Comportará cambios irreversibles En la visión Que tenemos de nosotros mismos Luego venía todo el artículo Con un montón de contenidos Interesantísimos Y cerraba el artículo El mismo David Black Con esta frase Nos hallamos embarcados En un viaje Que dentro de la década siguiente Permitirá responder Sin ambigüedad La cuestión De si el sistema solar Constituye un fenómeno único O si como nosotros Y Copérnico Sospechamos Se trata de un objeto Habitual en la naturaleza Era uno Aquí ve Era uno de los mayores expertos En sistemas planetarios En el mundo Pero Él estimaba que Bueno Igual pasaba una década Hasta que se hiciera El descubrimiento Pero este artículo Se publicó en 1995 Solo unos meses después Ese mismo año Se publicó El descubrimiento De Mayor y que no Anunciando El planeta alrededor De la estriba 51 de pedazo No sé si es buena suerte No sé si es buena suerte O mala suerte El caso de que este hombre Vio cumplir En cuestión de meses Un descubrimiento Que era el tema central De su artículo No mucho después En el año 1998 Y en la misma revista En unos añitos En tres años El tema había crecido tanto Porque ya se conocían Otros planetas O sea Varios planetas extrasolares Como para que Marcy Butler Dos de los mayores Descubridores De planetas extrasolares Del mundo Hiciéramos otro artículo De revisión En la misma revista Y pusiéramos orden En lo que ya se conocía Pero de manera Empírica Y con datos reales Empezaba el artículo De esta manera Durante dos mil años Los principios científicos Comúnmente aceptados Han aportado Indicios racionales Tanto a favor Como en contra De la existencia De otros sistemas planetarios Siempre que saco este artículo Yo digo lo mismo ¿Cuánto tuvo que temblar Del pulso A quien escribió esa frase? Voy a explicarle En este artículo Que se resuelve un problema Con dos mil años De antigüedad Bueno, con eso Espero haberos convencido Si queden ligeramente De que el tema Que estamos tratando Realmente es de Trascendencia capital En la historia de la ciencia Incluso también En la filosofía Este asunto El copernicanismo Lo trata también De una manera Un poco más cinematográfica Y más sensacionalista Se hagan en este libro Un punto azul pálido Él lo llama La cadena De las grandes degradaciones Hombre, yo no creo Que el copernicanismo Al colocar al ser humano En su lugar En el universo No esté degradando Al contrario Nos enaltece Saber realmente Qué posición ocupamos En el universo Del cual venimos No creo que no es grave Pero ahí tenéis Un buen resumen De esta visión filosófica Del copernicanismo No como un cambio De centro En el sistema solar Sino como un cambio Radical de la visión De nosotros mismos A la vulneración A lo largo De unos cuantos siglos Con eso He visto que tenemos Un tema importante Entre manos Vamos a pasar a ver Cuál es el estado Actual de la materia Que hemos descubierto Sobre los planetas extrasolares O dicho de otro modo Como pongo aquí Los exoplanetas O planetas extrasolares Como ciencia de vanguardia Impulsada además Sobre todo Por los avances tecnológicos No nos cansaremos Nunca de insistir En que Quien pintó Las cuevas de Altamira Y cualquier persona Sentada en esta sala Son esencialmente Igual de astrutas Lo que pasa es que Con los años Hemos construido Una herencia Tecnológica Y cultural Que nos permite Ir más allá Como decía Newton Sobre hombros de grande Pero no pensemos Que somos más listos Que los altamiranos Tenemos mucha mejor tecnología Y sobre todo Un acervo cultural Acumulado Y este es el diagrama clave Muy nueva gráfica Este lo ha hecho Un astrónomo británico Muy sistemático Se llama Michael Berryman Michael Berryman La podéis encontrar En exoplanet.eu Y aquí se hace un resumen De cuáles son los métodos Tanto presentes Como futuros Para detección de planetas Alrededor de otras estrellas Esto es interesante Si hubiéramos hecho Llorado Bruno Vale Las estrellas son como el sol Y tienen planetas Pero ¿Cómo lo habíamos encontrado? Pues no se le podía haber ocurrido nada Ni corazón Parecido a lo que tenemos hoy día Y de acuerdo Aquí sabemos que se trata De tener un objeto Que no emite los propios Un planeta Dando vueltas Alrededor de una estrella Un astro luminoso Mucho más masivo Además Hay varias aproximaciones Al problema La primera de ellas Es de carácter dinámico Aquí lo pone Dinámico Quiere decir que Nos basamos en las leyes de Newton De la atracción gravitatoria Para ver Qué pasa en ese sistema Y qué manifestaciones observacionales Lo puedo producir Aplicando las leyes de Newton La dinámica Y luego hay otros dos métodos Que yo habría unificado Que son métodos fotométricos O sea Mirar cambios de brillo Que no necesariamente Están enraizados Al final Por supuesto Nos lleva a Newton ¿No? Pero que No necesariamente Dependen De las leyes En primera instancia De las leyes De la dinámica de Newton ¿No? Son métodos fotométricos O sea Mirar Cuánto brillan Esos objetos Y ahí están los métodos Que Perriman separa En fotometría Y microlente Microlente gravitatoria Vamos a hablar de todo Y luego aquí En Michelangelo Hay una serie de cosas Que yo hoy no voy a comentar Que son demasiado Especulativas Aquí Las líneas continuas Marcan los métodos Disponibles hoy día Las líneas discontinuas Marcan métodos de futuro Todavía no desarrollados Las flechas negras Marcan Qué métodos Han conducido ya A descubrimientos del planeta Fijaos que El más productivo hasta ahora Es el de los tránsitos A través de la fotometría 2381 Y el segundo El método exe dinámico De la velocidad radial Del que vamos a hablar también ahora Y las flechas blancas Son métodos Que han permitido Confirmar Descubrimiento O sea Se han observado planetas A través de los métodos Marcados con flechas blancas Se han observado Aunque no se hayan descubierto Por ese método Pero han servido Para seguimiento Y confirmación O sea Que hay bastantes métodos Funcionando ya Por aquí en este diagrama Pero otros Pues todavía no Y lo vamos a ver ahora Vamos a comentar un poco Sobre cada uno de nuestros métodos Métodos dinámicos Como digo Se basan en La atracción gravitatoria Entre el planeta Y la estrella Y de varias maneras Eso se puede manifestar Llaman aquí Cronometraje Taiming O sea Medir tiempo De hecho Este fue el primer método Que llevó a un descubrimiento De planetas Alrededor del sistema solar No fue en 1995 Si no recuerdo mal Fue en 1993 Se descubrió Un sistema planetario completo No recuerdo ahora Si tenía dos o tres planetas Alrededor de un pulsar Una estrella de neutrones Recuerdo perfectamente A Jesús Hermida Dando la noticidad En el telediario ¿Qué pasa? Que Estar un pulsar Es una cosa muy extraña A nosotros nos gustaría Encontrar un planeta Como la Tierra Alrededor de una estrella Como el Sol Entonces cuando se habla De planetas extrasolares Pues solo vamos a olvidarnos De los primeros De verdad Que se descubrieron Que eran alrededor de un pulsar Un pulsar Ha sido muy desagradable Porque Para empezar Era un reciclo Que era después De una explosión de supernova O sea A mí no me gustaría Estar ahora En un planeta alrededor de un pulsar Pero mucho menos Me habría gustado estar antes De que se convirtiera En un pulsar O sea Desde el punto de vista De la búsqueda de vida La verdad es que Los planetas en torno a pulsar Tienen poco atractivos Pero ahí están Se descubren Porque un pulsar Emite pulsos Con una frecuencia muy constante Y normalmente Normalmente muy rápida Muchas veces Son yacenas O centenares O hasta miles de pulsos Por segundo Bien pues Cuando el pulsar Si tiene un planeta alrededor El pulsar se aleja Y se acerca Debido a la presión Radiatoria del propio planeta Y eso provoca un cambio En la frecuencia De los pulsos O sea Que cronometrando los pulsos Del pulsar Y cómo cambia la frecuencia En un baile Se puede descubrir Si tiene un planeta A un alrededor Incluso cuánto Y sus características Répticas orbitales Esa misma técnica Esa misma técnica Se ha aplicado En estrellas pulsantes Y en binarias eclipsantes O sea Que cronometrando Los eclipses De sistemas De estrellas binarias eclipsantes O sea Solo cronometrando Cada cuanto se produce un eclipse Se detectan Perturbaciones Que solo pueden ser determinadas Un tercer objeto En un órbita alrededor del sistema Y eso también Se han descubierto Solo midiendo tiempo Se han descubierto planetas Son los métodos Llamados dinámicos Pero a través del cronometraje En total Ya veis un puñadito de planetas Una veintena Una treintena A la vez El método dinámico De la velocidad radial Fue el primero Que tuvo éxito Y uno de los más aplicados Hoy día Lo comentaré luego Pero consiste en Si una estrella Tiene un planeta alrededor El planeta da vuelta a la estrella Pero la estrella También le da vuelta al planeta O como comentaré luego Como no diga nada muy tonto En realidad los dos objetos Giran en torno al centro de masa Común del sistema De manera que Yo no puedo ver el planeta moviéndose Pero si puedo ver la estrella Moviéndose en torno al centro de masa Y si yo no veo que la estrella Se acerca, se aleja Se acerca, se aleja Midiendo su velocidad radial Velocidad a lo largo de la línea visual Puedo deducir que hay algo alrededor Luego tenemos El sistema de las microlentes Las microlentes gravitatorias Lo veremos luego Pero consiste en En una consecuencia De la teoría de la relatividad general También puede haber microlentes Desde el punto de vista newtoniano Pero en fin La teoría buena es la de Einstein En este asunto Y luego tenemos La media de la luz Ver los planetas O sus sombras Ver los planetas Es tomar imágenes directas Ya hay unos 70 planetas Descubiertos A través de fotografía directa Se dice pronto Luego veremos algunas de las fotografías Imágenes directas Y luego fotometría Consiste no en ver el planeta Directamente Sino en su sombra Si el planeta pasa delante de la estrella Oculta parte de la luz estelar Es como un eclipse Baja el brillo aparente de la estrella Y deduzco que hay un planeta alrededor Ese método hasta ahora es el más productivo Más de 2000 planetas Descubiertos por ese sistema Vamos a ver algo sobre cada método Bueno, cada método Cubre una parte distinta Estas palabras me han gustado mucho En física Cubre una parte distinta Este espacio de parámetros Cada metro Aquí veis que Si planteamos por ejemplo Este espacio de parámetros La masa del planeta En masa de Júpiter Y el semieje mayor de la órbita En unidades astronómicas O sea Cómo de grande De masivo es el planeta Y a qué distancia está de su estrella Bueno, pues este espacio de parámetros Se cubre de manera diferente Por distintos métodos La mayoría de los descubrimientos Que están aquí Son los puntitos azules Son descubrimientos A través del método fotométrico de tránsito Los rojos son velocidades radiales El límite físico está aquí Si podemos medir velocidades radiales Con una presión de un metro por segundo Que es el límite Lo explicaré luego Pues podemos descubrir todos Estos planetas que están por aquí Si aplicamos Métodos astrométricos De los tonelos de luego Por ejemplo Lo que era el sátel de Gaia De la anencia espacial europea Pues descubrimos esta parte Por aquí encima Y cada método Tiene su nicho O sea, no todos los planetas Son observables por todos los métodos Por eso hay que aplicarlos todos a la vez Bueno, aquí os lo comentaba antes No es cierto Copérnico no tenía razón Los planetas no le dan vuelta al Sol Sino que tanto los planetas Como el Sol Están bastante moviéndose En torno al centro de masa Como un albaricentro Del sistema solar El dibujito tan tonto He hecho con rotulador Es la clave de todo lo que voy a explicar ahora Claro Claro Los métodos dinámicos Se basan En la ley de la gravitación universal de Newton La fórmula ya la conocéis ¿Qué ocurre? Que la fuerza Que ejerce El planeta sobre el Sol El planeta sobre la estrella Es de igual intensidad A la fuerza que ejerce La estrella sobre el planeta Y tiene esta magnitud Constante de la gravitación universal Masa de la estrella Por masa del planeta Dividido entre la distancia al cuadrado Claro, eso quiere decir Que la fuerza Porque el movimiento De esta diapositiva Para un público menos especializado La fuerza O sea, la aceleración En el fondo Es mayor para objetos Más masivos Pero también es mayor Para objetos más cercanos Al Sol O a la estrella En cuestión Eso establece Las restricciones fundamentales Para los métodos dinámicos Vamos a encontrar Muchos más planetas masivos Y vamos a encontrar Muchos más planetas Cercanos a sus estrellas Por este método No quiero decir Que todos sean así Pero de hecho Van a ser los primeros Que salten a la vista En cuanto empecemos a mirar Fijaos en los números Que salen La Tierra Provoca en el Sol Un movimiento reflejo De 0,33 km por hora En menos de la velocidad De una persona andando Andamos más o menos 1 km por hora Si vamos despacito Números redondos Ordenes de magnitud Júpiter Provoca un movimiento En el Sol De 46 km por hora Está más lejos Pero es que también Es mucho más masivo 46 km por hora Ya es la velocidad De un ciclo motor Si la Tierra Estuviera donde Júpiter Más cerca Induciría un movimiento De 0,14 km por hora ¿Qué pasa aquí? Ah, sí, claro Estaría mucho más lejos Por tanto El movimiento sería Mucho más lejos Pero si Júpiter Estuviera donde la Tierra Si es más masivo Si lo traemos más cerca Induciría un movimiento Sola de 104 km por hora Ya no vale un ciclo motor Ya hay que meterse en un coche Bien, el límite de detección actual Fronda los 10 km por hora Los 3 m por segundo Por ahí Por ahí andamos El límite absoluto Por los métodos espectroscópicos Que voy a describir ahora Está en un metro por segundo Porque ya la física del problema No permite ir más allá La propia agitación técnica De la superficie estelar Provoca un ruido Que impide definir su velocidad Con una precisión mayor Que un metro por segundo Hay un límite insuperable Por razones físicas Bueno pues Estos principios Que he comentado antes Rigen tanto Para los métodos De velocidad radial Comentaremos ahora Como para otros métodos dinámicos Esto en realidad Enmarca todos los métodos Llamados dinámicos Basados en las leyes de Newton Y el primer método Dinámico Que se intentó aplicar Fue este El de la interacción directa Del movimiento O sea, las estrellas Tienen movimientos propios Van por ahí moviéndose Por el espacio Y haciendo vista Nos lo notamos Pero ya Halley Se dio cuenta De que hay estrellas Que se mueven Y hoy día está conocido Que el movimiento propio De las estrellas De las estrellas Estarzan en el cielo Deberían hacer líneas rectas Pero que pasa Si yo veo una estrella Y veo que no traza Una línea recta Sino que va oscilando Eso ya lo hizo El mismo Friedrich Pesel El mismo que midió La distancia De la estrella 61 Del Cidne Descubrió Sirio B La enana blanca Que hay alrededor De Sirio A Y la descubrió Por este método Sin verla Solo porque El movimiento propio De Sirio oscilaba El método dinámico Y dado el éxito Tan impresionante Que tuvo este método Aplicado Al descubrimiento De enana blanca De la estrella Compañera de Sirio Se confiaba En que Los primeros planetas Estrasolados Se descubrirían Por este método Y se hicieron Esfuerzos Impresionantes Observando la estrella De Barnard Le eligió Porque es una estrella Cercana Y con un movimiento Propio Muy elevado Peter Van de Kamp En los años 60 Intentó encontrar El planeta alrededor Luego Creo que os pondré Por ahí un librito Donde se cuenta Esta historia Una historia científica Y humana Interesantísima Resultó que Este hombre volvió equivocado No había descubierto Planeta Alrededor de la estrella De Barnard Lo que encontró Fue ruido instrumental Error de medida Pobre hombre Pero todo el mundo Estaba convencido De que este método Tenía que dar frutos De hecho Cuando vi una charla Parecida a esta en Pamplona Puse un fragmento De Cosmos De Carl Sagan En el que Sagan Explicaba los métodos Para encontrar Donetas En el futuro Y el primer día Que más importancia Le va a haber A este Que todavía No ha dado Ni un solo descubrimiento Ni uno Pero Bueno Ya hablaremos luego De satélite Gaia ¿Verdad? Porque no ha dado Ni uno Pero van a venir A expuerto Ahí está El satélite Gaia De la ESA La visión Gaia Consiste en un satélite Que durante Al menos cinco años Va a hacer Un estudio Del 1% De las estrellas De nuestra galaxia O sea A un banquero Le habla de un 1% Como sea Si hay beneficios De su entidad Le parece muy poco Si hay intereses Para una cuenta De un usuario Le parece muchísimo 1% En términos humanos Suele ser poco Pero 1% De varios cientos De miles De millan Son muchísimas estrellas Este satélite De la Agencia Espacial Europea Con participación española Va a hacer un censo Del 1% De las estrellas De nuestra galaxia Sobre todo Centrado en su posición Y su movimiento Y por tanto Va a medir también Las distancias A través del método De la paralaje No es tema De la charla de hoy Pero vamos a tener El mayor censo De distancias Precisas Hasta ahora En toda la historia Pero también Va a descubrir En esas perturbaciones Los movimientos De las estrellas Que pretendía encontrar Peter Van de Kamp En los años 60 Y aquí van a salir Un montón Vamos No se salga hasta que salgan Pero van a ser miles Miles de planetas Descubiertos por el método De Peter Van de Kamp El mismo método El mismo método Que aplicó Friedrich Bessel Para descubrir Sirio B Y eso Se va a hacer Y va a decir Para que se ha regalado Un poquito En España También en el resto De Europa Pero aquí hay gente De nuestro país Trabajando Bueno En realidad El método De Gaia O de Van de Kamp Consiste en Ver de verdad El movimiento Reflejo de la estrella Debido al Influjo orbital Del planeta Pero caben Métodos dinámicos Indirectos Que son de los Que vamos a hablar ahora A través del efecto Doppler ¿Yo aquí? Esto igual Tenéis cambiado la pila En algún momento Pero bueno Por ahora Aquí está Claro Esta gráfica La puse en pamplona Pero ya sabemos De qué va el efecto Doppler ¿No? En todo Un movimiento Ondulatorio Que se propaga En un medio Cuando hay Una velocidad relativa Entre El objeto emisor Y el objeto receptor Se produce un cambio Aparente De frecuencia Los puristas Dicen siempre frecuencia Aunque en nuestro país Hablamos mucho De longitud de onda Y a veces Los teóricos Nos riñen ¿Qué ocurre con la luz? Pues que cuando El emisor Y el receptor Ahora ya estáis viendo Todo lo que voy a enseñar A continuación Cuando entre Punto emisor Y punto receptor El movimiento de acercamiento La longitud de onda Se comprime Baja Aumenta la frecuencia Desde el punto de vista Observacional La luz parece más azulada Se desplaza a violeta Decimos en este momento Que se desplaza al azul Deberíamos decirla al violeta ¿Verdad? Pero bueno Y cuando el movimiento De alejamiento La longitud de onda crece La frecuencia baja Desde el punto de vista Preceptual La luz se vuelve más rojiza Desplazamiento Al rojo Por efecto Doppler Este efecto Doppler Este efecto se produce En todos los fenómenos Ondulatorios El más conocido Es el sonido Lo que vemos a diario Bueno Oímos Claro Para buscar Efectos Doppler En la luz Lo que hacemos es Componerla en colores Aplicando el mismo fenómeno Que ocurre de manera natural En el arcoíris En realidad Introducimos la luz De la estrella En un espectrógrafo Que como sabéis Consiste en algo parecido A una gota de agua Ni siquiera es un prisma Ya Hoy día se usa En red de difracción Además muy complejo Y comparamos El espectro De la luz estelar Con el espectro De una fuente luminosa En reposo Normalmente no es una vela Pero es un cierre Muy parecido a una vela La forma es tener un plasma Metido dentro de una ampollita O sea una lámpara De descarga Vectorio Neón Uranio Sus líneas espectrales Nos sirven para Compararlas con las líneas Del espectro estelar Y medir el desplazamiento Al rojo Eso se hace de esta manera Veo La longitud de onda observada De resto La longitud de onda En reposo Y divide entre la longitud de onda En reposo O sea veo cuánto se ha alargado La longitud de onda Comparada consigo misma Y ese parámetro Le damos desplazamiento al rojo Z Sale positivo Si el desplazamiento Es al rojo De verdad O sea La fuente luminosa se aleja O quizás la fuente luminosa Se aleja Si el momento relativo Es de alejamiento Y sale negativo Si tenemos desplazamiento Al azul Y la velocidad Por efecto El clásico Se deduce En forma tan sencilla La velocidad relativa Radial En este caso Entre Emisor y receptor Es igual a la velocidad De la luz En el vacío Por el desplazamiento al rojo Esta teoría es tan elemental Que parece esta fácil ¿Verdad? Bueno Claro En el caso Del problema de Kepler Lo que tenemos Es un objeto pequeño Y no grande Dando vuelta En torno a un centro De masa común Cuando se resuelven Las ecuaciones Del problema de dos cuerpos Es un clásico De segundo De física Incluso algunas pistas Se van del segundo De bachillerato Se deducen Todas las ecuaciones Que describen El movimiento Y sabemos que Tanto el planeta Como la estrella Los dos objetos Describen movimientos Con forma de elipse Con el centro de masa Del sistema En uno de los focos Del elipse Claro Ahora Si pensamos en la estrella En el planeta La estrella se mueve Sigue un movimiento elíptico Con el centro de masa Del sistema En uno de los focos Con una cierta velocidad Esa velocidad Que desde el punto de vista Que quien observa Es variable A veces el estrella Se acerca A veces se aleja A veces se acerca A veces se aleja Bueno Pues la amplitud Si yo mire Esa velocidad radial Pues veré La velocidad radial crece Desplazamiento al rojo Ahora la velocidad radial Disminuye Desplazamiento al rojo Desplazamiento al azul Puedo medir esa amplitud De velocidad radial En metros por segundo Si quiero Bueno Pues la amplitud Que yo observo Del cambio de velocidad radial Es lo que aquí llamamos K ¿Vale? K Aquí tenemos esta gráfica ¿No? Yo es la velocidad radial En función del tiempo Tengo esta gráfica Puede tener esa forma O otra más divertida Y K Es la amplitud La amplitud Del cambio De la velocidad radial Bien pues Esta cantidad Depende de Pi ¿Cómo no iba a salir Pi? En el tren Vivo viendo la película Esta de ¿Quién roba un ladrón? ¿Cómo era? ¿O 100 años de perdón? ¿Cómo era esta? ¿Cómo era esta? ¿Cómo era esta? ¿Cómo era esta? ¿Cien años de perdón? Sí La película era De un atraco a un banco Y revientan las cajas de seguridad Una película española Y la caja clave Donde estaba el secreto De la película Era la caja 314 Hasta ahí estaba Pi Pi está en 12 Entonces tenemos la constante De la gravitación universal P es el periodo El periodo lúmedo Pero aquí veo En historiación del periodo El planeta Así que eso lo vamos a observar Esta es la masa del planeta Este es el seno De la inclinación de la órbita Claro Si la órbita planetaria Está contenida En el plano del cielo O sea, si yo veo La órbita pintada en el cielo No hay ningún cambio De velocidad radial Pero si la pillo de tanto Seno de i igual a 1 Veo Aquí en mi gráfica de amplitud Todo el cambio real De la amplitud de velocidad De la estrella En torno al centro De la masa del sistema Así que este parámetro Este es un ojo ¿No? El ángulo entre La perpendicular A la orbitalina visual Y es clave ¿No? Y puede ser que yo no vea nada Aunque hay algunos planetas Muy grandes Podría no verlo Depende de la suerte Que tenga A la hora de pillar El ángulo de inclinación De la órbita Y Masa del planeta Más masa de la estrella La toda al cuadrado Raíz cúbica Aquí está Kpler ¿No? Raíz cúbica Un problema dinámico Y está la tercera línea Kpler Y aquí está la tercera línea Y aquí está la tercera línea Fijaos lo que ocurre Esto es curioso La amplitud Que yo observo En la velocidad Depende De las mazas Por supuesto ¿Cómo iba a depender de las mazas? Depende Depende del periodo Pero también depende De la descentricidad Y por supuesto Del ángulo de inclinación Pero a veces vamos a olvidarnos De momento Pero no da la impresión De que aquí falta otra cosa Porque yo para definir La posición en el espacio De la órbita Necesito El ángulo de inclinación Respecto a lo visual Pero si la órbita De la elíptica También necesito Lo que llamaríamos En la enfermedad El argumento del periodio O sea En qué orientación Izquierda a derecha No solo en qué orientación En sentido polar Si te entiendo En qué orientación En sentido azimotal Tengo la órbita ¿Cómo es que ese otro ángulo El argumento del periodio No sale aquí Pues es curioso Pero la amplitud observada De la velocidad radial No depende De la posición de la órbita Dentro de su plano Pero sí depende de ella La forma O sea que este dibujito Yo he pintado aquí tan simétrico Cuando la órbita Está orientada A la manera peculiar O cuando la órbita La excentricidad es nula Pues sale la sinunfoide perfecta Pero cuando la excentricidad Es nula Cambia la forma Podéis mirar toda la teoría Buscando información Que hay muchísima En internet o en libros Pero El caso es que La excentricidad Acepta tanto a la amplitud A la amplitud Como a la forma de la púlula Y el argumento del periodio Acepta solo a la forma De la púlula Pero no a su amplitud Cosas curiosas Cuando se miran Los intringulis De estos problemas Bueno Esta fórmula Pues bueno Aquí se asusta mucho de ella Pero cuando se convierte La órbita en circular Puede simplificarlo todo ¿Eh? O sea que hay el seno de i Y si cambiáis De una fórmula Dinacionalmente general A una en unidades De las que nos gustan Pues Por ejemplo Medimos el periodo en años Está bien ¿no? La amplitud La podemos medir En metros por segundo La masa del planeta La podemos medir En masas de Júpiter Masas jovianas La masa de estrellas En masas solares Estas no son unidades Del sistema internacional Estas son las que nos gustan En astrofísica En masas solares ¿Y qué ocurre? Pues que Me sale esta fórmula Tan sencillita Si la órbita es circular Me sale que La masa del planeta Por el seno de la inclinación O sea El planeta como mínimo Tiene esa masa Yo no sé la inclinación En principio Pero a partir de esta amplitud En metros por segundo K Que yo la mido La masa mínima del planeta Es 1 entre 28,4 Por K Medido en metros por segundo Por la raíz cúbica Del periodo Por la masa cuadrada De la estrella Si el periodo va en años Y la masa de la estrella Va en masas solares 28,4 Pues claro Eso depende de las unidades Que yo he metido ahí Pero es 9 pi Bueno pues estos métodos Se aplican con espectrógrafos Y por suerte Bueno por suerte Ahora tenemos Dos aparatos de estos En En nuestro observatorio Hay una copia de Harps Del espectrógrafo Que desarrollaron Los científicos suizos Y que se instaló En el hemisferio sur Para decir una copia En el norte En Canarias Y el espectrógrafo Carmen Que es infrarrojo Y que por tanto Cubrió otro sector Del espacio de parámetros Acoplaba el telescopio De tres metros y medio Para descubrir planetas Alrededor de otra estrella Este mismo equipo De investigación Es el que descubrió Hace unos meses Un planeta Alrededor de la estrella Próxima del centauro Próxima a Centauri De la mano Y el planeta Próxima Centauri B Claro No usaron Cármenes Ni el telescopio Caladalto Porque Próxima Centauri No se ve Desde el hemisferio norte Pero Se pusieron a afilar La herramienta De preparar Sus métodos Para Con el Estrógrafo Harps Sur Y descubrieron Este planeta Alrededor de Una enana Fría Enana tipo M En el hemisferio sur Fijaos Aquí La amplitud Del cambio de velocidad Radial Va en kilómetros Por hora Pero bueno Se multiplica Por 3 y pico Aquí sale Una amplitud Del cambio de velocidad Y lo rende Unos cuantos metros Por segundo No se ve En 3 o 4 metros Por segundo O sea que realmente Estamos ahí Y se dice pronto Yo iba a hacer Una prueba Aquí un Un láser Verde ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Antes de que se me gastara Ponía aquí La longitud de onda Eso deben ser Unos 500 y pico 550 y tantos nanómetros Bueno pues La cuestión es Si el emisor Se mueve A unos cuantos metros Por segundo Ese punto verde Experimentará Un desplazamiento Al rojo O al azul Fijaos bien Porque me voy a mover Para allá A dos metros Por segundo ¿Habéis visto el cambio De color? La respuesta O la sopla A mí no Bueno pues Haps Y de frente a Carmen Lo ven ¿Sabéis el cambio De color de esta mancha? A medida que yo A dos metros por segundo Me muevo hacia allá Y pensadlo un poco El hecho de que se esté reflejando En la pared No afecta al problema O sea realmente Ese punto Debería cambiar de color Cuando el emisor se mueve Así que estos deberían ser Los héroes De nuestra juventud Más que Esos Varones intoxicados De testosterona Que lo han patado A cueros llenos de aire ¿No? Aquí tenemos A Guillermo Enlora de Escudé Pedro Amado González Y el miembro alemán Del equipo Ansgar Reyners Que han descubierto Un planeta Alrededor de la estrella Más cercana al sol Aplicando el método De la velocidad de radio Cuando contesto En Pamplona Alguien levantó La mano al final Y hizo un comentario Que yo ahora aquí Si voy a ser Si no me reñe nadie Guillermo Enlora de Escudé Parece catalán ¿Verdad? Por el nombre ¿En qué centro de investigación Trabaja? ¿Trabajará en el Instituto de Estudios Espaciales De Cataluña? ¿Trabajará en la Universitat de Barcelona? Donde está en el Royal College Allá en Cambridge Porque ha tenido que irse Porque aquí no tenía trabajo Pedro Romado González Aguanta todavía En el Instituto de Atorzicada Andalucía Con un contrato precario Y no estable Cualquier día Irá a la calle Ansgar Reyners Funcionario de carrera Con un futuro esplendoroso Por delante ¿Han descubierto este planeta? Bueno Aquí tenemos un resumen De las características De ese planeta La estrella es una enana M O sea, una estrella muy fría M5-1-5 Secuencia principal Una décima de la masa del Sol Sol Un escenario muy pequeño Aquí tenemos la luminosidad Y una serie de propiedades De la estrella El punto clave es este Distancia de la Tierra 4,22 años luz A la vuelta de la esquina De hecho, la estrella más cercana Después del Sol Y aquí vamos a ver Planeta próxima a B Bueno, aquí he puesto B mayúscula Debe ser D minocul Para los planetas La B es minocul Es un fallo Un poco importante De esta diapositiva ¿Tipo de planeta? Pues es un planeta Terráneo Terroide No es un telúrico Parecido a la Tierra Y de tipo cálido M M por la estrella ¿No? Que está sobre la estrella M Y una nota P Una clasificación Que ha hecho no sé quién Bueno No es muy importante Masa ¿Es mayor que? Fijaos Tenemos el incertidumbre Del seno de ahí Como mínimo La masa Es de Una masa terrestre Y cuarto Se completa muy parecido A la Tierra Una Tierra y cuarto Radio Pues uno con un veces El radio de la Tierra Dos Suponiendo Blablabla Periodo Esto sí Esto va a ser Periodo Pero se mide muy bien Semi eje mayor Flujo esterar Que recibe Se va a meter el estrés Suponiendo La excentricidad Tal Temperatura de equilibrio 277 Kelvin Nota 4 Suponiendo ¿Qué pasa? Porque casi cada uno De los datos Que se dan sobre el planeta Depende de muchas suposiciones Sabemos muchas cosas Pero hay muchísimas más Que todavía no sabemos Y de ahí vienen todas las incertidumbres Acerca de este planeta Es que no hemos visto el planeta Es que lo que hemos visto Es que su estrella central Se mueve un poco Y deducir a partir de ahí Toda esta cantidad de cosas Que ya tiene mérito Pero son bastantes Conocernos Que las que conocemos Pero llamo la atención Sobre este dato Temperatura de equilibrio Eso quiere decir que si yo pongo Una fuente de luz Por ejemplo una estrella Enana tipo L Una fuente de radiación Y pongo un cuerpo negro Un cuerpo negro A cierta distancia La radiación que le llega Sabiendo con la temperatura De la foto esfera estelar La temperatura de equilibrio Entre la radiación que recibe Y la que emite El cuerpo negro El planeta A qué temperatura Lo sitúa Esto es un ejercicio Dicen que es sencillo No es nada sencillo Pero en física planetaria Lo suelen hacer Temperatura de equilibrio Suponiendo Un cierto albedo O sea Una cierta reflectividad En la superficie planetaria 0,3 Pues un albedo Más oscuro que la Tierra Es 0,4 Refleja un 40% de la luz Está suponiendo Que se fuera un poco Más oscuro que la Tierra Pero es una estimación Muy burda De a qué temperatura Se encuentra el planeta O sea Es la temperatura de equilibrio Es una primera aproximación A los posibles Estados técnicos Del objeto 227 Kelvin Eso En 273 Kelvin Es 0 O sea Que el estado Pues 70 50 bajo 0 Le sale Pero es que si calculas La temperatura de equilibrio Para la Tierra También te sale bajo 0 Y por mucho O sea Es un principio No tengo ni idea Muy aproximada De qué condiciones Puede haber De ahí En la superficie del planeta Pero claro Ahora surge la duda ¿No? Aquí tenemos Un catálogo De todos los planetas Conocidos Hasta hace Agosto de 2016 Y aquí ahora Se está empezando a hablar De la habitabilidad ¿No? El planeta Del próximo 60 Es habitante Bueno pues sabemos poco Pero podemos especular Sobre todo Porque ahora podemos hacer Estadística Y teniendo en cuenta Cuál es la temperatura De la estrella En Kelvin De la superficie estelar Y cuál es el flujo Que recibe el planeta De su estrella Lo cual depende también De la distancia De la que se encuentra Pues tenemos toda esta posibilidad Para clasificar Los planetas jovenos Gigantes Son los redondeles grandes Los planetas De un tipo O de otro ¿No? Y cuáles Pues tienen condiciones Parecidas a las de Venus Efectio invernadero Del bocado O la zona verde Que sería la zona En la que más o menos Considera que las condiciones De habitabilidad Podrían ser razonables Como veis Un montón de planetas Ya conocidos Que están en una zona En la que de entrada Puede tener sentido Plantearse que puedan ser habitables Otra cosa es que Hay mucha incertidumbre Pero que hay planetas Por todos sitios Si en algún intervalo Desde el Venus Caliente De 100 grados Hasta los planetas Congelados Más fríos que Marte En algún punto Hay una zona En la que los planetas Son habitables Seguro que ya tenemos Pescados Más de uno Y más de una decena Y quizás Más de varios 100 Hay más parámetros A la hora de valorar Si un planeta es más o menos Habitable o parecido a la Tierra Esto es una cosa Que se han inventado hace poco Del índice De similaridad a la Tierra Esto es muy chauvinista Consiste en ver si se parece Pero claro Podría vivir en planetas Distintos a la Tierra Pero bueno Vamos de entrada A buscar algo parecido a la Tierra Se eligen dos parámetros Pueden ser varios Mirad el lado de Wikipedia Esto del índice De similaridad a la Tierra Se pueden elegir otros Pero aquí lo han hecho Diagramas con el radio del planeta Y el flujo que recibe de la estrella Y comparando Este índice La definicidad es muy sencilla Es trivial Y aquí se ve que Hay ya muchos planetas Que incluso Que desde ese punto de vista Se parecen bastante A la Tierra Ya han descubierto Se ha hecho todo el estudio De... Ah, ¿ah, no? Venga Ahora Y este diagrama Que de 2012 No incluye Próxima Centauri Y B Ni muchos otros planetas Que se han encontrado después Pero aquí se ve que De acuerdo con este índice De similaridad a la Tierra Pues que De los descubiertos La Tierra por supuesto Tiene un índice De similaridad a sí misma Igual a 1 Marte lo tiene igual a 0,66 Y todavía no estamos planteando Si puede haber vivido o no allí La respuesta Todo el mundo sospecha Que es que no la hay, ¿no? Pero bueno Por lo menos es un tema Que nos planteamos Con 0,66 Bueno, pues aquí tenemos Desde 0,71 Hasta 0,92 Y sumando O sea que hay planetas Parecido a la Tierra Seguros ¿Cuántos? ¿Ves? Bueno, pues aquí tenemos Otro diagrama En el cielo Aquí están representados A fecha de agosto de 2016 Todos los planetas Bueno, todas las estrellas Con exoplanetas Que caen Según algún criterio O más o menos rebuscado En lo que podemos llamar La zona de habitabilidad Y como veis Pues hay muchos Y están por todo el cielo Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué aquí hay tanto? Es que aquí hay una zona De la galaxia Especialmente favorecida Por las condiciones Para habitar Pues no, resulta que Ahí es donde apuntaba El satélite Kepler Que hablaremos un poquito después A ver si no me agarro mucho más El satélite Kepler Solo se ve otro sitio del cielo Muy pequeñito ahí Y ahí es que hubieron miles de planetas Entre varias miles Y varias escenas de planetas Potencialmente habitables La pregunta es A aquella persona Del fondo Que me está Me dijo Hasta que no descubran planetas Que cuando El trabajo que ha hecho Kepler En una zona del cielo Muy pequeñita Se extienda a todo el firmamento Le vamos a traer En una bandeja Cientos de millones De planetas habitables Claro El argumento del satélite Kepler Que solo mirando El rincóncito de la galaxia Ha encontrado Pues aquí varias escenas De planetas Potencialmente habitables Es convencente Pero desde mi punto de vista Lleva siendo científico Aquí vamos a incurrir En un pecado Que sea una estadística De números pequeños Es mucho más significativo El descubrimiento De próximas centauris B Vamos a ver por qué Vamos a restringir A nuestra galaxia Ahora O sea Nos hará el número mágico 100.000 millones de estrellas Bueno Nuestra galaxia Tiene una masa De 100.000 millones de sol Más o menos Pero no todas las estrellas De la galaxia Son como el sol De hecho Hay muchísimas más estrellas Ligeras Si pensamos en esas enanas De tipo N Las más ligeras de todas Pues en esa galaxia Podría haber Tirando y trucadando Nos corta 300.000 millones De enanas de tipo N Así que yo Os traigo ahora Aquí un saco Lleno de 300.000 Estrellas enanas De tipo N Podemos generárnoslas Como bolitas Dentro del saco Y os digo En esta saca Llena de 300.000 Millones De estrellas Enanas de tipo N Hay estrellas enanas De tipo N Con planeta Y sin planeta Pero no sé Si son muchas o pocas Las que tienen planeta Vamos a hacer un experimento Vamos a meter la mano En la saca Y de entre 300.000 Millones de estrellas Vamos a sacar una A la sala Una Entre 300.000 Millones Y resulta Proxima centauri b Está ahí al azar La primera Exacto Tiene un planeta Parecido a la Tierra En la zona de Cable Es estadística De números pequeños Pero sería descabellado Deducir de este experimento Que ya se ha hecho Desde la saca Deducir Que los planetas habitables Son raros Desde la base Al contrario Lo que es inevitable Es concluir Lo que ya nos dijo Nuestro amigo Llorano Bruno En 1564 O sea que Es bien el título De la charla O sea que El universo está relleno Está rebosante De planetas Están rebosantes De planetas Habitables Existen Goblabas de soles Existen infinitas tiernas Que giran igualmente En torno a este sol Del mismo modo Que vemos a estos siete planetas Girar en torno A este sol Que está cerca de nosotros Bueno Han contribuido a demostrarlo En honor de este italiano Un equipo Con participación de español Hace solo dos meses El peligro De la estadística De números pequeños Consiste en extraer Conclusiones numéricas De esa estadística De 300.000 millones De estrellas Carronadas al azar Y ver que tiene planetas No puedo deducir nada Desde el punto de vista estadístico No puedo decir Cuántos planetas habitables Hay en la base Pero sí puedo decir Con un riesgo Muy pequeño De equivocarnos Que son muchísimos Muchísimos Vamos a seguir viendo Otros métodos Ya menos productivos Y por tanto también Con menos intensidad Hemos comentado antes De las microlentes gravitatorias Aquí está Bueno Esto es un efecto De relatividad general Tenemos Una estrella De fondo Que emite luz Una estrella Pasa por delante Y ejerce De lente gravitatoria O sea Tuerce a la luz De la estrella Y la intensifica Claro Cuando la estrella Está sola Lo que se ve En la polva De intensificación Debida al efecto De la lente gravitatoria Es un perfil Es un perfil suave Puedo decir que Personalmente gaussiano Pero si esa estrella Tiene algún objeto Compañero Puede ser una estrella Secundaria Un anana marrón O un planeta Se produce Una perturbación En el perfil De esa polva De intensificación Por este método Ya se ha descubierto Algún planeta Hasta ahora Y se descubrirán más De hecho La misión Gaia De la Agencia Espacial Europea Va a descubrir muchos planetas Por este método No solo por el método De Van de Kamp Que decíamos antes Otro método Ya pasamos A los de fotometría Saber la sombra La idea es muy sencilla Es un eclipse Si da la casualidad De que el plano orbital Está coincido Con la línea visual A cada vuelta De la planeta En torno a su estrella Hubo un eclipse Baja el brillo Aparente De la estrella Esto ya se ha observado Muchas veces Esto lo han hecho Unos observadores Acesionados Ramón Navas Y Monse Campas En la profundidad De la curva De una centésima De magnitud Ellos pueden hacer Las condiciones Que no eran buenas Pero llegan A afinar Una fracción De una centésima De magnitud Y desde los satélites Inórbitos Llegan a milésimas De magnitud La precisión O sea Se han descubierto Por eso este método Es tan productivo Solo midiendo El brillo De las estrellas Sobre todo Del espacio Se descubren planetas A despuertas Y ahí tenemos La misión Kepler De la que he hablado Antes Que mirando Un trozo muy pequeño Del firmamento Ha descubierto Con efectos A veces tan sutiles Como ese Pero a veces Tan fuertes Como este Los tránsitos planetarios De Pues varios miles Miles de planetas Vendrá Bueno luego vendrá Bueno Y por imagen directa Pues aquí tenemos Un ejemplo La estrella HR 87-99 Con tres planetas alrededor Claro hay que ocultar la estrella central Usando lo que se llama un coronógrafo En un disco Oculta el vídeo de la estrella O aquí tenemos algo Muy reciente Esta estrella 51 Eridani La estrella 51 del Eridani Y aquí se respetó un planeta 51 Eridani B Este es el tamaño De la orbe de Saturno Alrededor del Sol Descubrimientos como estos Creo que lo vemos aquí En la diapositiva Antes Pues ya se tienen Del orden de 70 70 Por imagen directa Descubrimiento Bueno pues sobre todo Este mundillo Del descubrimiento del planeta Esta página es muy recomendable Hombre su contenido Es altamente técnico ¿No? Pero quien tenga interés Por estas cosas En la enciclopedia De los planetas extrasolares En esta dirección Y esto para el 16 de septiembre Ya son más Pero el 16 de septiembre Llevan 3527 planetas confirmados Y sumando Yo estoy en mi acuerdo En la Universidad de Barcelona La pequeña fiesta Que se organizó en el pasillo El día que se llegó a conocer El mismo número de planetas Dentro del sistema solar Que fuera Y eso que entonces Dentro del sistema solar Que eran nueve Ahora son ocho Aquí vamos bajando Y fuera vamos subiendo Vaya tengo nueve planetas extrasolares Ahora es momento De la historia Llevamos por tres mil y pico Y vendrán más Vendrán más Mucho Bueno tenemos tanto Que se pueden hacer Estadísticas Fijaos en estos diagramas Tan interesantes Empezamos ya a estar En una fase parecida A la de la astrofísica estelar Cuando podíamos trazar diagramas Color magnitud Bueno podemos trazar diagramas Con todas las incertidumbres Que hay Ya podemos hacer estadísticas Sobre el radio planetario Masa del planeta Masa de la estrella Densidad Contenido de agua Un montón de cosas Interesantes Que son un territorio En efervescencia Y además muy complejo Muy complejo Transar solo Este resumen final Con esto voy a acabar la charla Pero Transar solo En los criterios de habitabilidad Que es algo que nos interesa mucho Pero Las incertidumbres son enormes Porque La temperatura de equilibrio Radiativo Es solo La primera estimación Más grosera Según ese criterio La Tierra no es habitable Según el criterio De equilibrio Radiativo Pero es lo que ocurre en la Tierra Pues la Tierra Tiene una atmósfera Con un Una cosa muy mala Mucho Que se llama Efecto invernadero Bueno no será tan mala Cuando Nos mantiene con vida Lo malo es que Los desboquemos Nosotros mismos Metiendo porquería En el aire Pero Claro No todo es la radiación De la estrella Que llega al planeta Y no todo es el albedo Ni siquiera Tienes que suponer Muchas cosas Acerca de Si hay una atmósfera Qué composición Y qué densidad tiene Incluso en la naturaleza De la superficie Hasta qué punto La superficie Tiene agua o no Un punto clave Para estimar la habitabilidad De próxima Tentauri Y P Era si la rotación Del planeta Está capturada O sea Es sincrónica o no Eso puede alterar Trásticamente Las condiciones De la superficie O sea Que la cantidad De parámetros Es tan enorme Que lo que sabemos Realmente Insisto Es poco Pero bueno Vamos descubriendo Ya se conocen Más de 3.000 planetas Se siguen descubriendo A buen ritmo Cada vez tenemos La habilidad De detectar Los más pequeños Y más alejados De sus estrellas Con Gaia En concreto Se van a descubrir Bastantes planetas Alejados De sus estrellas Se van a descubrir Una región Del espacio De parámetros Inexplorados Y ya se conocen Bastantes planetas Extrasolares Semejantes a la Tierra En varios aspectos El paso siguiente Por supuesto Es el de la vida Extraterrestre En estos libros Os recomiendo Los dos Michael Lemanick Otros mundos El de Galpagos Aquí Tanto en este Como en el otro En los dos Cuentan la historia De Peter Van de Kamp Y Conviene leerla Para que También en ambientes científicos Como no endiosarse Después de hacer descubrimientos Como estos Bueno pues Leyendo la historia De Peter Van de Kamp Y aprendiendo Lecciones de un libro Que también la hay Os recomiendo Estos dos libros Para quien quiera Profundizar en este tema Aunque sean De los años 90 O 2006 Muchos de los que no hayan entrado Los asuntos fundamentales Están ahí Incluidas la historia Que como habéis visto A lo largo de esta charla También forma parte Del asunto Justo porque estamos Tratando un asunto Un tema histórico Que está ya En los libros Que van a leer Dentro de varios siglos Pues esto Si que he terminado Por ahora Salud Yo a él Tenía alguna pregunta Pues por supuesto Bueno pues Muchas gracias A David Por la charla Por el contenido Científico Y filosófico Que nunca viene mal Que nos pongan En nuestro sitio Dicho así Preguntas Que Que tengáis A ver Magnífica charla David Encantado Como siempre Yo soy David Pero no me acuerdo Me voy a ser distinto Con matices Muy interesantes Y diferentes también Me gustaría que Hablaros un poquito Del Carmen Porque quizás En la sala Hay gente Que no tiene Esa noción De la visión O del trabajo Del equipo Ahí está Bueno es verdad Que quizás por Por la modestia Intrínseca Que nos caracteriza En Córdoba Me he insistido Mucho en eso Pero Pero el espectrógrafo Cármenes Es la gran apuesta De presente Y de futuro Del Observatorio Hispano-Alemán De Cala Alto Y es un instrumento Que ha desarrollado Un equipo De unas 20 instituciones Españolas y alemanas Para Poner Cala Alto En la primera división En la búsqueda Del planeta Extrasolario Claro Esto es como todo Cuando se lanza Un producto nuevo Al mercado Hay que buscar El nicho Y hasta ahora Las búsquedas Por velocidad radial Por medio De espectro Se han centrado En luz visible Y como demuestra El caso De próxima Pentauri Hay mucho trabajo Por hacer En la inmensísima Mayoría De la estrella De nuestra heláce Son las estrellas frías Enanas M Que mitan sobre todo En el infrarrojo Bueno pues vamos allá Donde está el terreno Inexplorado Y donde además Hay más material Que cosechar Por eso es la inmensa Mayoría de las estrellas Del universo Las enanas M Así que El espectrógrafo Cármen Es un espectrógrafo especial Porque tiene dos brazos Recoge la luz De la estrella La divide en la parte visible Los colores del arco iris Y la parte infrarroja Y aunque también trabaja En la parte visible Eso es algo Que ya que tiene salud Y la tecnología está desarrollada Pues No hay problema en hacerlo Y de hecho el brazo visible Ya está a fecha de hoy Presta sean iguales Al instrumento Harps Que es el referente en el mundo Pero tenemos también Un brazo infrarrojo El brazo infrarrojo Es muy complejo Porque aparte de que Lo todo está en la vacío Ahí veis Que el cachalo Se mete dentro De ese especie de sarcófago Parece Un tanque donde Como todo el mundo sabe Tienen congelado A Walt Disney Porque efectivamente Se mete el sarcófago Donde va el instrumento Dentro de ese tanque Se hace el vacío Y luego se mantiene El instrumento A unos 140-150 grados Bajo cero Para que La emisión térmica Del propio aparato No Introduce ruido En las medidas De lo infrarrojo La radiación Infrarroja Aunque esto Es un infrarrojo Que no es térmico Todavía Pero el calor Es mortal Para la DTC Y ahora eso convierte El instrumento En un instrumento Cliogénico Consume muchísimo Nitrógeno líquido Centenares de litros Y lo hace también Muy complejo Porque es algo Que no se ha hecho nunca Tiene un instrumento Con dos brazos El visible Y el infrarrojo Y tiene todo equipo El español Y el alemán Parece un chiste Tiene un español Un inglés Y un alemán Se tiene a científicos Españoles y alemanes El chiste es muy fácil Va a ser muy duro Porque es verdad Que esta gente Está casi a punto De apuntarse a un bar Es científicos Españoles y alemanes Y los españoles Dicen Que van a tomar los señales Pues aquí Estos señales Que veis aquí Y los de las otras fotos Que ya visteis antes Se reunieron con los alemanes Y en vez de decirles Que van a tomar Dijeron Pero aquí esto La parte difícil La voy a hacer yo Y el espectro del infrarrojo Se ha hecho en Granada Con contribuciones importantes De los otros centros La Universidad Complutense De Madrid El Instituto de Astrofesía de Canarias Que me han contribuido Y muchos otros otros centros ¿Resultados? Pues yo no estoy autorizado A dar detalles en público Pero Probablemente antes de Navidad Será el anuncio Ya hay planetas Descubiertos en España Pero Si lo contáis Tendría que asesinar Esto puedo decirlo Porque ya se comentó En la última reunión científica En Granada Lo que no tiene ni idea nadie Ni de cuánto Ni de la red de Estrella Ni de la atos Se guarda para ser un gran espectáculo Porque es lo que merece Un disponimiento como este Igual que ya hacéis Con los Macentauri y B Esperaremos a publicar el vídeo Nosotros Entonces No, porque lo que ya comentaba Es exactamente lo mismo Que se comentó En la reunión de Granada Ahora la siguiente pregunta Te tiramos de la lengua Un poquito a ver No, imposible En este tipo de casos Soy muy fiable Aparte que tampoco Yo sé mucho Esa es la primera clave Del espionaje Y del contraespionaje A la gente que puedan capturar Seguro que no lo sepa todo Yo no lo sé todo Ni mucho menos De hecho He hecho absolutamente Todo lo que sea No sé más Alguien más Que contribuya A tirarle de la lengua Vamos a ver Buenas tardes Muchísimas gracias Por la conferencia Por la charla Yo no te voy a tirarle de la lengua Porque duele mucho Sí que me gustaría Para los que sabemos Un poquito menos Que aclaras un poquito Cada uno de los métodos Has dicho antes Que cada uno de los métodos Nos puede ayudar A identificar Un determinado tipo de planetas Y que hasta Hasta cierto punto Pueden ser complementarios Y yo quería saber Qué características Del planeta Nos pueden llevar A dar Cada uno de los métodos Muchas gracias Bien pues podemos comentar A ver si llega aquí Aquí lo tenemos Pues voy a dar Unas pistas básicas Que se pueden entender Con facilidad El método De los tránsitos De los tránsitos Consiste en que El planeta pasa Delante de la estrella Y oculta Oculta parte de su luz Está claro Que el método De los tránsitos Es bastante más ética Cuando los planetas Son grandes Y las estrellas Son pequeñas Pero favorece El territorio De planetas grandes Porque ocultan Más luz De su estrella Pero además Como para Detectar Que si trata De un tránsito Conviene observar Que el fenómeno Se repite varias veces Y estas misiones espaciales No duran eternamente Pues favorece El descubrimiento De planetas grandes Y con periodos breves Con periodos que sean Un tercio Una quarta parte Una quinta parte De lo que dura La misión espacial Por eso La misión Terler Que duró unos cuantos años Puede descubrir Muchos planetas grandes En torno a estrellas Pequeñas Y con periodos Del orden De un año O por ahí Claro ¿Qué ocurre con un planeta Como Júpiter? Pues Júpiter Es un planeta Que tarda 11 años En dar una vuelta al Sol Es indetestable A día de hoy Por estos métodos A no ser que hagamos Misiones espaciales Que duren 11, 15, 20 años Cosa que De momento no se puede hacer Por eso La mayoría Existen porque La gráfica Es la del espacio De parámetro ¿Dónde está? ¿Veis? Tenía que ir Llegando pronto al final Yo les he tirado Para la frente Vamos atrás Espacio de parámetro ¿Vale? La charlantea de aquí Ahí está Fijaos Como todos los métodos Cubren una región De espacio de parámetro Pero si esto Tira para arriba Tira para arriba Deja de ser eficaz ¿Por qué? Pues el semieje mayor El tamaño de la órbita Cuando crece Hace que el periodo orbital Sea muy largo Y para detectar planetas En un periodo muy largo Necesito cerrar durante mucho tiempo Y ninguno de los métodos Que se están aplicando ahora Se ha estado aplicando Durante más de 20 años De ver si es razonable Que un solo experimento Por ejemplo Carmen Estén funcionando Durante más de 15 o 20 años O sea que el planeta Es un periodo orbital Como Saturno 30 años No los podemos detectar Luego El método De la velocidad radial Pues clarísimamente Favorece también Las estrellas ligeras Y los planetas masivos Y ahí no hay Tanta limitación En cuanto al periodo Porque la señal Se distingue con mucha claridad Y puede llegar incluso A detectarse un planeta Una fracción del periodo Pero también Es preferible Que los periodos orbitales Sean cortos Y el método Van de Kahn O sea de ver La oscilación de las estrellas Sobre el cielo Favorece una manera muy clara A los planetas Alejados de sus estrellas Porque Cuanto más lejos está Más apartado Está el centro de masa De la propia estrella Y por lo tanto La oscilación de las estrellas En el firmamento Se vuelve de mayor amplitud O sea que Aquí si hay una diferencia clara El método de velocidad radial Y de tránsito fotométrico Son complementarios De hecho Aquí se ve que Están en esta misma región ¿No? En cambio Los métodos astrométricos Sobre todo UNAIA está aquí Pero esta transmisión Sin LIFE Que es un experimento astrométrico De altísima precisión Puede llegar a cubrir Una región inexplorada Porque aquí Se favorecen Los planetas Alejados De sus estrellas Y consideraciones parecidas Pues se pueden hacer Sobre otros métodos Pero en realidad Los temas Por ejemplo El de los microlentes Tiene un problema muy serio Y es que Se basa en eventos únicos Una estrella Pasa delante de otra Provoca un efecto de microlentes Una vez la historia De la galaxia Y no volverá a ocurrir No es repetible O sea Eso puede contribuir A hacer estudios estadísticos Pero ese planeta Lo medio ve una vez Y lo pierde Para el resto de la eternidad O sea Un método poco Informativo De las exolunas Ni hablamos ¿No? No, sí Sí podemos hablar La pregunta La puedo repetir Sobre exolunas O exosatélite Sí Ya hay Claro El método El método Que llamábamos Timing O sea El cronometraje Aquí El método El cronometraje Claro Ya ha llevado Descubrimientos De Planeta En torno a binarias Eclipsantes A través de las perturbaciones En Los eclipses Entre las dos estrellas Del sistema Pues tratar de Sacar la derivada segunda De ese método En un sistema En el que ya conocemos Que hay un planeta Porque provoca Tránsito Eclipses Buscar perturbaciones En el cronometraje De esos eclipses O sea Que en torno a un planeta Descubierto Por método fotométrico Por tránsito Puedo aplicar El método De cronometraje Para buscar Satélite O algo que ya se ha hecho Otros planetas En el sistema Que perturben la órbita Desde que ya conocemos O sea Que eso vendrá Hay gente trabajando en eso Pero Con mucho esfuerzo Porque saben que ahí Hay algo nuevo Que descubrir Todavía vas a encontrar Con un satélite Pero eso va a venir Y va a venir Por esta técnica Seguramente Por la de cronometraje Sí ¿Algo una pregunta más? Bueno Le cedo la palabra Aquí Enrique ¿A cuánta separación Estamos hablando Con óptica adaptativa Entre Su sol Y su planeta? ¿Cuánto estáis? En estos descubrimientos Bueno Fotografías que se han hecho De directas ¿No? Imágenes directas ¿Pero la pregunta es? Sí, sí Que la separación Entre Imágenes directas Que Imágenes directas De décimas de segundo De décimas de segundo De arco ¿Vale? Décimas de segundo De arco Que son las resoluciones Típicas De las técnicas clásicas Llamadas de Interferometría Speckley O Imágenes afortunadas Que llaman Lucky imaging ¿No? Que en condiciones Adecuadas Llaman al límite De diflación De los telescopios Que puede estar En las décimas De segundo De arco Pues con Métodos de óptica adaptativa Y con coronógrafos Estamos ahí Porque en el fondo Las técnicas Son muy parecidas De hecho Se está trabajando ahora En poner en batería Estipa De Óptica adaptativa Imágenes afortunadas Lucky imaging Y coronógrafos Eso es que se ha utilizado ¿Y hacer un sistema De Más de un telescopio Con óptica adaptativa Que haga en interferometría Óptica ¿Bajaría Bajaría Aún así Más La separación Vible ¿O no? Se acopla ¿No? La óptica adaptativa La óptica adaptativa Es una técnica Muy compleja Y La interferometría Parece magia ¿No? Fijaos Para combinar La luz De De todos los telescopios En un solo lugar Y obtener una imagen coherente Hay que Conocer Y controlar La posición De los telescopios Con una precisión Mejor que una fracción De la longitud de onda Claro Se está trabajando en la longitud de onda A ver Vamos a ponerlo en el infrarrojo Vamos a poner las cosas De una micra ¿No? Pues tengo que Medir la posición del telescopio Y controlarla Con la precisión De una décima de micra Bueno Pues por ahí van las cosas Ahí están ¿Eh? Con telescopios de 8 metros Lo están haciendo Pero claro Las cosas están muy 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 al límite Combinar eso con óptica adaptativa Pues eso de momento no es posible ¿Por qué? Porque la óptica adaptativa En cuanto entres en la atmósfera Se arruga ¿Eh? Y todas esas arrugas Tú las tienes que corregir Bueno pues cuanto más Este hecho sea ela Más fácil es corregir Esa arruga Porque tienes que poner menos Bueno el polinomio Que la ajusta Que no solo Solo un polinomio Es además Coger un espejo Y deformarlo en tiempo real Para que corrijan La deformación del frente de onda ¿No? Bueno Si tú tienes que corregir Esa deformación No solo en un telescopio De 8 metros Y en un campo de visión Pequeñito De una fracción de segundo Sino en todos Tres o cuatro telescopios A la vez La misión ya es imposible O sea que de momento Por ejemplo el VLT El telescopio es muy grande Europeo en Chile También con participación española Allí hay instrumentos De interferometría De hecho es un aparato Complicadísimo Que combina la luz De cuatro telescopios grandes Y cinco o seis pequeños Y también hay aparatos Tres adaptativas Pero funcionan por separado ¿Qué más hay Después de Gaia? O sea es decir Gaia tendrá una duración De cinco o diez años Y qué se está preparando Ya para las siguientes misiones Y qué objetivos Tendrían esas misiones Muchas gracias Bueno aquí Ya hemos visto Que este es Aquí Este es Gaia La tenemos acá Aquí Vaya a ver la presentación De los valores Aquí Bueno Hay misiones espaciales Diseñadas Para aplicar Varios de los métodos Que hemos comentado Además a veces Varias misiones Van aplicar varios métodos Gaea va a ser sensible Por primera vez Va a descubrir planetas Por el método Van de Kamp El de Bessel y Sirio B Y van a llegar Yo digo Por centenares Si no por miles Pero también va a descubrir Planetas por el método De las microlentes gravitatorias Ya lo veréis También O sea que Pero más allá de Gaia En términos astrométricos Pues solo hay proyectos Aquí en una de las gráficas Que yo he enseñado Había una misión astrométrica De alta precisión Que es la misión Astrométrica americana Y que ocurre Que sin que sirva de precedente Los europeos Le estamos dando una paliza A los americanos En esto Que es la astrometría Desde el espacio Nos adelantamos Con la misión Hiparcos En los años 80 Y la heredera de Hiparcos Es Gaia Entonces estamos A años luz De ellos Así que los americanos Van a intentar Ocupar un sector De la astrometría espacial Pero no haciendo Un censo global Dentro del cielo Sino poniendo en órbita Una misión Que lo que haga Sea observar Son más pequeñas Pero con una precisión Mucho mayor Que Gaia Y esa es la misión Que aparecía No recuerdo el nombre Pero el proyecto americano Que seguramente Irá un paso más allá De que Gaia En precisión Aunque no en cantidad De objetos observados Porque no publica Todo el cielo Y luego en cuanto A la misión Fotométrica Kepler Kepler vio el campanazo Cuando se planteaba Kepler La agencia espacial europea Estaba Metida en una idea Que se llamaba Eddington Que era como Kepler Pero algo mejor En realidad Porque pensaba Poner en vez De un telescopio 4 Para observar En distintas bandas Y hacer una serie De refinamientos Que Kepler No podía hacer No pues la agencia espacial europea Fue muy astuta Y canceló la misión Así que no adelantaron Claramente los americanos Y ahora ya La resurrección De Eddington Es Platón O sea la palabra Platón Platón Es el nombre de Platón Del filósofo griego Pero en latín Plato Platonis Platón Y esta misión Ya sí está aprobada O sea que hemos aprendido Que aquí hay ciencia Y tecnología Y prestigio Así que desde el punto de vista Astroemétrico Europa Sucesor de Gaia Todavía no tiene previsto Lo habrá seguro Porque fue Hipartos Fue Gaia Y vendrá Super Gaia Pero entre tanto Los americanos Van a sacar algo Que intente mejorar Gaia En algunos aspectos Y allá donde Los que lleva de la delantera Son los americanos Con Kepler La agencia espacial europea Va a lanzar para allá Para el año 2020 2022 Ya sabéis cómo va esto 2020-2022 La misión Plato Que será un Kepler Pero hipermejorado Y que va a producir También planetas Desproyectos de planetas En regiones restringidas Del cielo Pero en cantidad de industrial Esas son las dos grandes novedades A las que tenemos que estar pendientes Luego viene el telescopio europeo Extranado integrante Y el equivalente americano Que se pondrá seguramente en Hawái Digan lo que digan Madre lengua No parece probable Que se vaya a Canarias Bien, esos telescopios hipergigantes Tienen otras potencialidades Que pueden empezar a avanzar En el terreno Y caracterizar Las atmósferas de los planetas Y ahí vienen novedades Muy importantes Desde el suelo Por ejemplo En el caso de las nuevas canciones Incorporando al espacio Como China o la India Que tienen además gente En límites matemáticas Y informática ¿Se puede esperar alguna cosa En ese aspecto? Sí Bueno, he visto Otras naciones emergentes China o India Hombre, China o India Están haciendo grandes avances En el espacio India tiene un satélite artificial De Marte Ahora En funcionamiento Por ejemplo India Pero Para llegar a Adelantar A los progresos Que se han hecho En este campo De astronomía Desde el espacio Tanto China como India Lo tienen complicado Es más probable Que hagan avances En estos campos científicos Pero desde el suelo Por ejemplo China acaba de Estrenar Un radiotelescopio Que supera En tamaño Y por tanto En sensibilidad De agresivo En Puerto Rico No son 300 metros Son 500 Cosas por el estilo Podemos verlas En otros campos En China Y en India Pero yo no creo Que lo que llamamos Astronomía espacial No creo que de momento Podamos esperar Cosas parecidas A las que se están haciendo Desde Europa O desde Estados Unidos O Rusia En Rusia Si puede que haga alguna cosa De hecho Había un proyecto Que cayó también Con los problemas Geopolíticos En la crisis española Que era El observatorio espacial mundial World Space Observatory Iba a ser un Hubble Pero así como Vamos a lanzar El James Webb En el interrojo Esta versión Que iba a ser Europeo-Rusa Era en el Ultravioleta Que es una región Del espectro Que está muy abandonada Últimamente Después de la era gloriosa Del Observatorio Internacional Ultravioleta El IUE Que fue uno de los satélites Más exitosos De la historia De la astronautica Y de la silenciada De la astronomía Desde el espacio Pues este programa Se ha cancelado El observatorio Ultravioleta Mundial Muy bien Bueno pues Alguna Pregunta más Luego ya Dejamos Descansar a David Un poquito Y nada Pues muchas gracias A vosotros Por vuestra asistencia Y os recomiendo Un poquito al principio Las próximas charlas Que tenemos en el ciclo Así que Os esperamos Ver por aquí Muchas gracias A todos Aplausos Aplausos Gracias.